Inmediato pasamos con Nirvana Velázquez, ella a esta hora está dialogando con Hugo Maldonado del Comité de Defensa de Derechos Humanos y es que la Sala de lo Constitucional revoca la medida de prisión preventiva para la esposa de Magdaleno Mesa. Asimismo, él se refiere a una denuncia del vencimiento de las prisiones preventivas para otros casos emblemáticos y también 30 privados más que han tenido pues falta de recursos para poder pagarse un abogado. Nirvana, más detalles. Así es, gracias compañeros, mucha atención a este informe especial porque la Sala de lo Constitucional revoca la medida de prisión preventiva a la esposa de Magdaleno Mesa, por eso me acompaña don Hugo Maldonado que nos brindará más detalles acerca de este caso y otros más, de los cuales todavía no se ha obtenido una respuesta, don Hugo. Un placer, licenciada Nirvana, un placer y un saludo al pueblo hondureño, realmente lo que está pasando, así usted lo ha detallado en uno de los tres casos que nosotros estamos planteando esta mañana en esta conferencia de prensa, en donde realmente la Sala de lo Constitucional el día de ayer ha hecho entrega ya de la sentencia en la Sala de lo Constitucional en donde ha revocado prácticamente la prisión preventiva a doña Erika Yulisa Bandy García y que el tribunal tiene que revocarle la prisión para un arresto domiciliario para que posteriormente pueda continuar el juicio. Lo mismo Nirvana, estamos pidiendo en el caso de Kevin Solórzano, la Corte Suprema de Justicia ha anulado su sentencia, lo mismo estamos pidiendo con el caso de David Castillo, que realmente sigue su juicio con su prisión preventiva vencida. Estamos solicitando esta mañana que la Corte Suprema de Justicia despliegue defensores públicos al sector de La Tolva, donde hay 30 privados de libertad, ya actos para la libertad condicional y que meses, ya varios meses, tenían este derecho y por lo consiguiente estamos implorando a la Corte que por favor ayude al Instituto Nacional Penitenciario a descongestionar los centros penitenciarios. Ahora, don Hugo, son varios casos entonces que han sido emblemáticos, que han sido conocidos de la prensa, pero también como usted menciona hay otro grupo también de reos que ya deberían de estar en libertad porque se les ha vencido su prisión preventiva o se les ha otorgado algún tipo de cambio de medidas y no ha sido aplicado por la justicia. Es correcto, mire, el caso de doña Yulisa desde diciembre del año pasado tiene vencida su prisión preventiva y los demás casos en igual forma, ¿verdad? Así es de que aquí el CODE no estamos diciendo tampoco que son inocentes, sino que el cambio de medida que se aplique inmediatamente a la señora Erika Abandi, al joven Kevin Solórzano que ya lleva casi el mes de haberle revocado la sentencia condenatoria y por lo consiguiente ya debería estar en libertad, lo mismo que David Castillo, en todo caso porque hay vencimiento. Yo creo que hay que ser justos, hay que respetar el debido proceso y esto le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en este Estado de Derecho. Cerramos con una noticia importante también y es que los familiares de los privados de libertad de Siria están denunciando maltratos en estos momentos. Don Hugo, ¿qué información tiene de esto? Bueno, mire, nosotros, nuestras puertas están abiertas para los familiares de cualquier privado de libertad. Creemos nosotros que nos podemos apersonar a cualquier centro penitenciario como lo hemos hecho para salvaguardar los derechos humanos de los privados de libertad. Muchas gracias, don Hugo Maldonado, quien es representante de los derechos humanos en Honduras del CODES y cuando ya se ha dado importante información en relación a varias prisiones preventivas vencidas y de igual forma el otorgamiento de cambio de medidas para la esposa de Magdaleno Mesa. En cámaras de Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez.